ah ya ustedes ok chacamos esto tipo a ya o yo o yo y ok ya no primero ya no otra persona otra persona que no chacamos conmigo acaba acaba tu audio sofia acaba sofia alvarez acaba tu audio i'm sorry just one second ya no ya no si señor ya vamos pasos yo 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 Go, Gyo, Gui, Gui. Otra vez, despacio, otra vez, otra vez. Ok. Da, Gya, Go, Gyo, Gu, Yu, Go, Gyo. Gui. Gui, Go, Gyo, Gui, Gui. Este, otra vez, este. Este. Go, Gyo, Gui, Gui. Gui. Ja, 여기 보세요. Mira, aquí. Me siento explicado otra vez. Ja, aquí 보세요. este este en español o similar a similar a creo que similar o por eso aquí o aquí o qué hago hace tu boca perfecto o o o o o o o ok círculo círculo pequeño ó o o por eso o no 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 o sí correcto, ¿alguésse? ¿alguésse? mira aquí, ¿puedes presentarte? este 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 y o por eso primero hace tu boca y y y Pero pronuncia O, yo, yo, yo. En español, creo que en español es similar, yo, yo voy, yo voy, cuando yo, yo, yo. ¿Alguien? En Argentina, no. En Argentina se pronuncia XO, 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 XO. En español es este, yo, 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 yo. ¿Alguien? Más suave, yo. ¿Alguien? 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 Ah, yo, 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 ¿Alguien? ¿Entienden? Este Por eso Que 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 Ok Sharon, ¿entienden? Apaga tu audio Ángela 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 Señor Ya, necesita Pronuncia Sí Este Ya Go Gyo Go Gyo Gu 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 Ya, pronuncia este Otra vez Go Gu Gu Correcto, muy bien Gracias Ángela ¿Cuántas veces entrada aquí? Dos veces Ah, dos veces Muy bien Muchas gracias, profesor Sí, muy bien Otra persona Patricia 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 Con Nian Este ¿Qué? Con Nian Nian No No Nio Niu 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 Perfecto ¿Aprendiste antes coreano? No Primera vez Ok ¿Conmigo primero? ¿Conmigo? Sí Muy bien Muy bien Perfecto Muchas gracias Mónica Mónica Nio Niu 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 Nini hay que ser un entiende y yo a ellos y muy bien ya sagrarío sagrarío y no la apaga tu audio y no la para ver a río claro ahora ya toda la gente apaga apaga tu audio toda la gente toda la gente mi negocio apaga tu audio por favor apaga tu audio alejandra cano sagrarío cano sagrarío cano alejandra apaga tu audio por favor ya ok alejandra alejandra sagrarío no no entiende ahora alejandra alejandra ya ti tinora 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 por favor tinora tinora la mi no no m no 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 sí muy bien muy bien cuánto veces entrada Muy bien, siguen aprendiendo, ¿ok? Alejandra, apaga tu audio. Alejandra, mande, profesor. Ya, pronuncia. Permitame. Nya, nyo, 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 nye, nye, guau, 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 guau. Alejandra. 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 Mande. Tú no oíste, oíste, aquí, mira aquí. Por ejemplo, ca, gya, gu, 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 gu. Ay, ya. Lo que pasa es que no podía poner mi micrófono y no escuché lo primero que nos dijo, por eso acabo de volver a entrar. Ok, ya, ya, ya. Tú, tú necesitas pronunciar con nyan, nyan, na, nyan, 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 nyan. ¿Al겠어요? ¿Entiende? Uh-huh. Ya vamos, despacio, pronunciar. Ya, ya, ya. Ya, ya. Aquí ya. Mira, aquí ya. OK, OK. Sí, profe. Ya, vamos. Ya, este, este, pronuncia este otra vez. Ya, necesita, necesita volver a la clase primero, vocal, simple, simple, ok, este. Este, como se pronuncia, ya, escucha, cuidado, Xiomara, este, solo hace tu boca, a, como a, como a, más grande, más grande tu boca abrir, a, pero pronuncia o, 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 sí, o, ¿entiendes? O. Sí, necesita pronunciar perfecto o, o, primero, y con consonantes, ¿entiendes? Ok. Necesita practicar más tiempo, más tiempo, este, vocales simples, perfecto, ¿entiendes? Ok, perfecto. Ok. Muy bien. ¿Cómo se llama? vine a mí ni aunque ya tú necesitas pronunciar con tigre tigre aquí pero no se pronuncia muy bien las palabras apenas voy entrando a esto no entiende son las cosas otras personas ok jiménez jiménez yo sí sí apaga que mi mine apaga apaga porque jiménez con tigre de adiado yo 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 di muy bien muy bien otra persona ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, escucho bien, pero no puedo ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí, sí, sí. Ya, tú necesitas pronunciar con río, la, aquí. Aquí. La, ya, lo, yo. Lo, yo, tú, yo, le, ni. Sí, bien, tú, tú, creo que tú, este pronunciación, o, perfecto, primero, ¿ok? Lo, lea, lo, lea. ¿Alguien está? ¿Entiendes? Más práctica, este pronunciación. Bien, otra persona, otra persona. Tamariz, Tamariz, Rosales, Tamariz, Rosales. Ya, necesita con mi, 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 pronuncia mi, con mi. Sería, ma, ma, me, mi, mi, mi. Ya, este pronuncia, otra vez. Sería, ma, mi, 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 suido. Sí, sí, correcto, correcto. Bien. Ya sigue aprender. Andrade, Andrade, canto, canto, Andrade. Hola. Perfecto. Muy bien. Sigue aprenderá. Muy bien. Karen, Ali, Karen, Ali. Sí. Hola. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok. Sí, con pronuncias. Sí, 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 sí. Más suave, ok? Más suave. Ok. Muy bien. Ja. Marguerite Pérez, Marguerite Pérez. Marguerite Pérez. Buenas noches. Ya, tú necesitas... Chío, chío. Ya, ya, yo, 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 yo. Ya, ya, yo, 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 yo. Perfecto. ¿Cuántas veces hay entrada? Esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez. ¿Segundo? Sí. Ah, ok. Muy bien. ¿Katy, ¿crees por qué? ¿Katy, ¿crees por qué? Sí. Ya, tú necesitas... Chío. Chá, chá, chó, 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 chó. despacio cuando cuando aprender pronunciación primero más despacio por uno por uno por uno necesita pronunciar perfecto alguien se entiende si ya no como yo no como yo no como yo entiende muy bien City ah tiene mombra en coreano gumbina, gumbina 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 tu necesitas aprender a pronunciar kā, kā, gā, gā, kā, gā, gō, 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 gō. kā, kā, gō, 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 gī porque U 발음 es andés. Este es Gu Gyu otra vez, si correcto. Necesita practicar más, con vocales. Reset para saltos. Reset para saltos. Ok, K. Muy bien. Reset para saltos. 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 vamos vamos 자, 지어 저, 지어 조, 지어 주, 지우 지, 지 muy bien digga aprender Araceli Alvarez 안녕하세요 안녕하세요 파 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 Tu pronuncia es bien, pero no recuerda. Sí, tengo un poquito de confusión con eso. Recuerda, ok, recuerda. Ok. Géraldine. Géraldine. Este, con hí, hí. Ha, hía, hó, hí. Ha, hía, hó, 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 hú, hú, hí. Sí, muy bien. Sigue aprende. Karen Momentei. Karen Momentei. Karen Momentei. Sí, profesor. Karen Momentei. Ya. Líer. Ok. La, lia, lo, leo, lo, lio, lu, 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 li. Perfecto. O sea, muy bien. Gracias. Sofía Álvarez. Profe, es mi primer clase y la verdad es que no creo que me voy a salir. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Me escucha? Es que es mi primer clase. Más, más despacio, más despacio. Yo no soy. Que solamente estoy escuchando porque es mi primer clase. Ah, ok, ok, ok. Ok, ok. La próxima. Ah, ok, ok. Gracias. Sofía Am Pierre club. Ya Amie. ¿Eh? Hi Aaamy. ¿Meık mi? Ah, to necesitas pronunciar con mi öng, mas, mas, mia, mu, mia. Ok? Min, ok. Ma, mi, uhm, mo, mo, mim, yo, mu mu, mi ¿Mu? 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 Otra vez. ¿Mu? 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 Necesita Necesita otra vez aprender vocal simple ¿Ok? ¿Ok? ¿Audio es mal? ¿Entiende Amy? Necesita pronunciar perfecto vocal simple Primero Disculpe, no lo entendí Sí Ya ¿M? ¿Dos Amy? ¿Con gafas, con gafas, Amy? ¿Con gafas, Amy? ¿Tú pronunciaste? ¿No? ¿Ok? Amy acaba, acaba Amy... Amy acaba Amy acaba Amy acaba, acaba ¿Tú áudio? ¿Tú áudio? ¿Tú áudio? ¿Tú áudio? Sí, Amy, Amy Yo, 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 yo llamo Amy Amy Amy, con gafas, por favor Soy alwin mande Nosotros a kids a... Um... Tod ...¡ ja! Duh... Ja, y Eh? No... Dieu, no... Dios... ¡Dío! No, ya me confundí A ver otra vez. No me mires. Ya, despacio, despacio. Ya, di, ya, dio, 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 dio. Para, para, para Amy. Amy, Amy, escucha. Necesita, necesita pronunciar vocal, vocal, vocales, toda vocal es perfecto. Y después de pronunciar, perfecto aprender consonantes. ¿Entiende? ¿Entiende? Ok. Yobanka, ah, Yobanka está, Yobanka existe, Yobanka existe. Fiki, ay, flore, 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 listo? Si. Ya, con cia, pom, con cia. Si, o, sa, sha, so, sha. Sa, sha, so, sha, su, sha. Su, sha, su, sha, su, sha. Tu audio es mal. No puedo entenderlo. Ok. Ya, despacio, por uno, por uno. Sa, sha, so, sha, su, sha, su, sha, su, sha, su, sha, su, sha. Si, ok, muy bien. Pero más práctica. Tiana, tiana, villa. Chakagya, kogyo. ¿Cuál me dijo? ¿La primera? Esta es la primera Ah, ok Ga, gya, go, gyo Go, gyo, gu, 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 gu Muy bien Ya sigue aprendiendo, ok Mariana Santa María Mariana Santa María Hola Ya, abrí tu cámara Ya ¿Dónde Santa María? Se convirtió en Marisco Ah, ok, ok Ya, tú necesitas Pío, pío Oh, ok Pa, vea Bo, vio Bo, vio V, 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 v Tú necesitas pronunciar perfecto este, ok O este Ok, es que es mi primera clase Ok, entiendo Ok Estoy un poco confundida E, u, 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 ok Y consonante aprende, ok 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 Elisabeth 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 Primera clase Ok, ok Solo escucha Cielo Cielo Sí Dígame Abre tu cámara Cielo ¿Dónde? La cámara no me está Allá Dígame 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 Da, diá, de, dió Pronuncia Da, diá, do, dió Do, dió Du, diú, de, di Tú necesitas Tú necesitas pronunciar Consonante perfecto, ok 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 Cuando pronuncias Con pronuncias vocales doble Tú no puedes No puedes pronunciar Consonante Solo Ya, yo Yo, yo No da, diá, do, diú No puede Ok Por eso Necesitas Acostumbrando Pronunciación Vocal Doble O vocal simple Primero Entonces Se puede pronunciar Con consonantes ¿Entiende? ¿Entiende? Cielo Ok Ok Más práctica Sí Ya, ustedes Por favor Salgo Salga de Salga de Chat No puedo No puedo Encontrar Otra persona Que no Checamos Ok Ok Bye 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 Teacher Necesito Salga Que Checamos Conmigo Antes Por favor Y Aprende 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 Coreano Conmigo Canal De YouTube Ok Sigue 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 No paras No paras Gracias 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 Yo no puedo ver maestro donde maestro donde Blanca abre tu cámara abre tu cámara Blanca Elena ¿Cristina morigón? ¿Cristina morigón? Sí, profesor ¿Dónde está Cristina morigón? Aquí Tú necesitas ¿Cristina morigón? ¿Cristina morigón? ¿Cristina morigón? O, O pronunciación ¿Ok? O O, O ¿Ok? Ok. 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 Muy bien. Gracias. Si. Araceli Alvarez. Araceli Alvarez. Aquí. Abrir tu cámara. Oh. ¿Tú lo hiciste? ¿Por qué estar aquí ahora? Ah. Necesitas algo. Ok. Alejandra. ¿Alejandra? ¿Dónde? Alejandra. Aquí, profe. Sí. Abre tu cámara. No creo que me salga porque es mi primera clase. Ah. Ok. Angeline Ricopa. Hola, profe. Sí. Ya conocía. Contigo. ¿Cómo? Contigo. Daya. 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 Ah, ya pronuncio. Daya. 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 ko yo 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 y con diga yo quiero que otra vez ah pero haya el gas a todo eso ya ya yo perdón yo 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 Creo que tú necesitas Vocal simple, vocal doble Otra vez aprender Necesitas pronunciar perfecto Primero vocales ¿Entiendes? Gracias ¿Qué es Samira Rosano? ¿Qué es Samira Rosano? ¿Qué es Samira Rosano? ¿Por favor abrir tu cámara? Sí Ok, mira, tú, creo que tú dos o tres veces, sí, entradas. Sí. La segunda. ¿Eh? Dos veces recién. Ok. Tú necesitas... Dos veces. Sí, sí. Chia, chia. Cha, 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 cho, 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 ¿ok? Cha, 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 cho, cho. Ay, espera. Cha, 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 cho, 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 cho. Sonido aspirado más fuerte. Cha, 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 cha. ¿Ok? De acuerdo. Ok, muy bien. Hilda Remus. Hilda Remus. Hilda Remus. Adiós. Sí. Por favor, abri tu cámara. Cha, ba, ba, bia, bo, bia. Ba, bia, bo, bio, bo, bio, bu, biu, bu, bí. Muy bien, perfecto. Sigue aprender, ¿ok? Canta mirad. Hannel. 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 Ok, Hami 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 Niste Niste Buenas noches Si, buenas noches Ya, por favor Abre tu cámara Cuántas veces Entrada Es la primera vez Primera Sí Primera Oh, perfecto ¿Cuál grupo Estás? En el 14 14 Ah, muy bien Ok, muy bien ¿Se sigue a aprender? Sí, me gusta mucho Ok Gracias Alejandra Alejandra ¿Dónde está Alejandra? Aquí, maestro ¿Se puede abrir tu cámara? Permíteme Ya, ok Ya, primero ¿Ok? Pronuncia Ya, tú necesitas practicar este Vea, mi boca Mira Mira U no ui, ui, ui no, u ok? U no u, u u necesita tu boca hacer plana, natural U si ahora correcto entiende si pronuncia perfecto este u y y aprender con consonante pronuncia con consonante entiende entiende interesa no 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 blanca 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 ok ma mia mo mio mo mio mu 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 mi perfecto perfecto cuantos veces entrada mi primera vez primera vez ok sigue aprendero diez muy bien si bien ganzamida cindia jimenez luiz cindia cindia si donde cindia tu no hiciste no no ok ok ya con si ya ok si a no si o so si o su si si u su u u si ok ok pronuncia o o perfecto o so 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 si i u su 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 ok muy bien ya sagrario cano sagrario cano sagrario cano yeah listo 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 ok ja 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 ga gya go gyo go gyo go gyo si listo la ria lo yo lo ryu 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 no 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 kiyo kiyo ah kiyo ga ya go gyo go go gyo gyu gyu gyi tu 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 necesita gungugugugun un 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 pronuncia un sì un q q si ok muy bien sigue aprender ok coreano conmigo ¿Quién? ¿Quién no checaste? ¿Quién? ¿Quién no hay? Ya, sube manos, sube manos ¿Samira Rosano hiciste? ¿Samira Rosano hiciste? ¿Quién no hay? ¿Quién no hay? ¿Handle? ¿Ok, ¿Handle? Sí, profesor ¿Samira, espera? ¿Handle? ¿Necesita confiar? ¿Va? 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 ¿Ok? No lo escucho, creo que falla mucho mi internet Ok Hanel, ¿lo puede? Ok, espera, Samira, Samira, Rosano Bueno, bueno, ¿sí me escucha? Bueno Ok, pío Va, vea, bo, yo, bo, yo, bu, 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 vi Ya, cuando pronuncia con consonante necesita más perfecto consonante pronunciación, ¿ok? Ok Necesita practicar primero b, 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 o, g, 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 o, n, 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 o, d, 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 ok y con vocales D. Por ejemplo, B, 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 B. Ya, Samira Rosano, Samira Rosano, último. Samira Rosano. Profesario, ya pasé. Sí. Ya, por favor, abre tu cámara. Ya hice, profesor. No puede. Ya. Ya, ya, solo pronuncia ya. Ya, pronuncia, por favor. Sí, muy bien. Muy bien. Ok. Más práctica. Ok, combinación, pronunciación. Ok. Ok. Ya, ¿quién no hiciste? Creo que no hay. Toda gente checamos. Toda gente checaron, ok? Mari ven, vanegas? Mari vanegas. ¿Hiciste? Mari vanegas. ¿Hiciste? Ok, yo creo que ustedes, toda, toda, toda gente checaron, checaron conmigo las pronunciaciones. Ya, por favor, sigue aprender coreano con mi canal de YouTube, ok? Ok. En próxima clase, necesitamos checar, ah, siguiente, bachim, bachim, bachim. Pronunciación de bachim. Y, desde diciembre, desde diciembre, ah, iniciamos nivel uno, nivel uno. Fulipiciente clase. Fulipiciente coreano clase. Por eso sigue, sigue aprender coreano. ¿Entienden? Y, sí. Sí, ya. Saludamos. Annyeong. Annyeong. Bien hecho ustedes. Muy bien. Gracias. 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 Adiós. 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 Monika, tu hijo? Señor. Monika, hijo? Eres hijo? Sí, sí. Aprende coreano juntos juntos. Hola. Ok, chao. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Buen día. Adiós. 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 Adiós.